Hola queridos alumnos de Cuarto Años Básicos, les habla la profesora Victoria Fariña, les mando un abrazo, ya nos vamos a volver, nos vemos de nuevo en Educación Tecnológica. En esta oportunidad vamos a ver la cápsula número 10, ya que es un ejercicio bastante simple. Acuérdense que estamos viendo en Educación Tecnológica las máquinas, ¿cierto? Estamos viendo este elemento tecnológico bien importante y estamos viendo solamente máquinas simples. En esta oportunidad, bueno en la guía 9 también, vimos dos máquinas, ya que en esta oportunidad la idea que la representemos va a ser, es muy sencillo, ya, pero más que el objetivo de que quede bonita, ya, porque no es lo que es mi objetivo, no es que quede bonito, es que usted pueda representar, ustedes puedan representar estas máquinas simples, ya, pero ver que funcionen, que efectivamente funcionen. Me explico, esta es la, mira, bastante sencilla la guía que les mandé, ya, y habla de las máquinas simples, que es la rueda y el plano inclinado. Bueno, este concepto de la rueda y el plano inclinado ya lo mandé, ya, ya estuvimos conversando en eso, de que, de que era, ¿cierto? Que la rueda es un eje, tiene, es un elemento que gira obviamente y tiene un eje central para que gire, ¿cierto? Hay algunas que tienen engranajes y podemos hacer, pueden haber dos ruedas que se vayan girando y vayan engranando para ir haciendo movimiento, ¿cierto? Y el plano inclinado, ¿cierto? Era un elemento en el cual es una rampa, rampa que se utiliza mucho en construcción, que es para qué? Para poder subir elementos y ocupar menos fuerza. Entonces, no, ahí no apoyamos por lo general de una, en este caso aquí habla, una carretilla, ¿cierto? Y la idea es que la rampa no sea tan inclinada, tan arriba, porque así ejercemos más fuerza, sea suavecito, se vaya deslizando y vaya elevándose. En la vida diaria se utiliza, como les decía, en construcción, pero también se utiliza, y esa hora es un elemento fundamental, inclusive también lo he visto en casas, en la entrada, en la entrada lo he visto en casas y en la entrada de edificios, ¿por qué? Para las personas que están con discapacidad, que no pueden movilizarse, ¿cierto? Y también para subir carros y elementos. En los supermercados tiene que haber, porque claramente en escaleras no se puede, no se pueden subir ruedas, entonces claramente estos planos inclinados nos ayudan en el diario vivir, ¿ya? ¿Cuál es la idea entonces? Yo acá te pido a lo mejor unos materiales, pero no significa que uses esos, puedes usar otros, ¿ya? Yo te doy consejos para ver. Rueda y plan inclinado. Rueda, yo voy a ser sincera, no tengo, por ejemplo, plasticina. Otros años con los niños hemos trabajado, hemos hecho la rueda en el colegio, pero con plasticina, pero no tengo plasticina. No tengo grueda. Y miren lo que hice. ¿Adivinen con qué? Con un poquito de harina. Sé que es un elemento sumamente fundamental en estos tiempos y sé que tampoco es para desperdiciarla. Pero estoy hablando de un pedacito, un poquito. Ya, yo obviamente la hice más grande para explicárselo a ustedes, ¿ya? Entonces, un poquito de harina con un poquito de agua, un poquito nomás, ojalá que haya en la casa. O si no, tendríamos que buscar otro elemento que también podría ser toalla nova con foro. Se pica bien pequeñito con un poco de agua. Se hace una pastita, se con la mano se masa y con colas frías. También puede ser, ¿ya? Si tienes plasticina, mucho, mucho más fácil. Pero yo no tenía, entonces tengo que buscar otras soluciones. Y mejor, porque así también te doy un consejo y te voy orientando con otros materiales, ¿ya? Porque no puedo esperar que tú tengas plasticina en casa. Y a veces no está en la situación económica para estar gastando en eso. Ya en estas situaciones, a veces, a nivel familiar, eso tiene que gastarse en cosas más importantes. Ya, entonces, ¿qué hice? Hice una masita, ya que, obvio, la tengo que seguir amasando. De hecho, está blandita porque la hice recién, recién, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Ya, que cuando esté bien, bien amasada, de hecho, todavía está como húmeda, ¿ya? Yo pueda ponerle un eje, ¿ya? Pero, tampoco, yo ahí le puse una brocheta, que puede ser un ejemplo. Pero tampoco tengo brocheta. ¿Con qué lo podríamos hacer? Puede ser un palito, lo más largo, lo más estirado que se pueda de... ¿De qué? De árbol, pues chiquillos, sí. Puede ser, ¿qué más? Miren, lo que yo tengo, una bombilla. ¿Puede ser o no? Podríamos, puede ser. Si lo importante es que tú te des cuenta, es como la rueda tiene un eje y puede andar en él. Ya, yo estoy aquí, primero, obviamente, es una pelotita, y la estoy moldeando para hacer una parte más plana para que pueda girar. ¿Sí? Entonces, obviamente, tiene que girar. Y aquí tiene que ir plano. A ver, permiso, voy a... Voy a buscar un cuadernito. Voy a buscar un cuaderno para poner ahí en la mesa. ¿Me alcanzan a ver? Ahí. Entonces, tengo... Déjenme ver cómo aquí. Tengo uno. Este es de mi anteojo. Ya, algo plano. Para estirarlo. Y ahora, lo que estoy haciendo, tratar de que la rueda sea rueda. Que no sea un cuadrado, que pueda girar. ¿Ya? Entonces, ahí me va a ir quedando una rueda. Claramente, está húmeda todavía, por eso no está tan súper bien. ¿Ya? Ahora, tengo que poner... Tratar de ponerla al medio y que pueda pasar. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Insisto, todavía mi plasticina está húmeda. Cuando se seque, me va a quedar... Tiazita, tiazita. Entonces. También funciona muy bien que aquí yo le pueda poner un pedazo de cartón. ¿Para qué? Para que la rueda pueda girar bien. ¿Cuál es la acción y cuál es la idea? Que cuando yo... Esto, obviamente, después se seque. A ver, déjame ver, déjame ver, buscar algo planito que yo pueda... Uy, no tengo nada plano, así que yo pueda manipular aquí. Déjeme buscar. La idea es que yo, cuando esté listo, yo tome la rueda y haga esto. Y no empiece, sino que pueda girar sobre su propio eje sin mayor problema. Pero para eso tengo que modelarla bien. Por eso estoy tratando de buscar que necesito algo plano. Miren, aquí en... Ah, por aquí. Puro... Te puedo distraer aquí. Miren, aquí está plano. Entonces yo ahí puedo ir modelando. Voy a ir modelando la rueda. Obviamente, la voy a ir esculpiendo para que quede. Que quede bastante bien. Para cuando se seque, claramente, tengo que dejarla... Ahí está ahí. Tiradita. Dejarla en un lugar, a ver, en una cosita que yo la pueda poner y que se me pueda secar bien. Y cuando ya se seque... La, obviamente, la pinto. Y cuando esté sequita, la idea es que pueda hacer eso. Sobre su propio eje, yo pueda hacer que ruede. De hecho, en clases, normalmente, cuando hacemos este ejercicio, el punto eje máximo es ese. Ya no es que esté bonita ni nada, que cumpla su función. Entonces, ¿qué hago? Yo tomo la rueda de los niños y hago esto. La mía, por ahora, mira, no parece rueda. Está un lado plano, me falta. Está plano ahí. No está cumpliendo el objetivo. Ya, entonces ahí tienen que modelarla lo mejor que puedan. ¿Sí? Con harina funciona, queridos. Funciona bien. Ya, a ver, voy a ver si lo puedo poner ahí entre medio. Por ahí podría ser. Y a lo mejor... Ahí hay que buscar la forma para que se pueda secar. Ya. Eso sería primero por la rueda. Y el plano inclinado, también, yo les voy a pedir algo bastante sencillo. Tomé un pedacito de cartón. Cartón. Tomé otro. Lo corté. Aquí le hice un pequeño corte, pero sin cortar un poquito. Corté un poquito nomás, cosa de que se pueda doblar. Y corté otro pedacito. Y corté otro pedacito. Le corté un poquito para que se pueda doblar. Y lo pegué. Listo. Cartón de caja. Si tú quieres, lo puedes forrar, algo. Pero, ¿qué es lo que me interesa? La acción. ¿Ya? Que yo pueda tomar esto y cuando esté lista la rueda, ¿ya? Pueda hacer esto. Obviamente, ahora no me va a funcionar, porque la rueda todavía, mi masa está, que yo pueda hacer esto. Y pueda subir una rueda. Y funcione la rambla. ¿Ya? Traten de que sea, ojalá de caja de cartón, no hay problema. Esos son, chiquillos, los dos ejercicios que vamos a trabajar con el plano inclinado y la rueda. Quiero que te des cuenta que la rueda realmente se pueda girar con un propio eje, con un sobre su eje. ¿Ya? Y que el plano inclinado, obvio, con cartulina no va a funcionar. ¿Ya? Con hoja no creo que funcione. ¿Ya? Así que busca la forma de, aquí no, te estoy pidiendo cosas que estén en la casa. ¿Ya? No importa. Pero lo que me interesa es ver si uno puede hacer la subida. Ejercítalo después cuando la rueda esté lista. Como ejércítalo también con un auto de carrera. Si alguno tiene todavía autito de sus hermanos. ¿Ya? Así que ese chiquillo es el ejercicio. Lo vamos a poner ahí. Para que se me seque. Número 10. La idea es que se entretengan haciéndolo. Y vean que en realidad el plano inclinado se puede, sirve para ir desplazando elementos. Y la rueda claramente es maravillosa. Por el mejor invento que se utiliza la verdad que en, 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 solamente, ni te puedo decir para qué las cosas. Desde, la verdad que es que muchos engranajes. Y muchas cosas tienen ruedas. ¿Ya? Bueno, el auto, el bicicleta para desplazarse. Pero hay en, en las casas. Los artefactos electrónicos. Hay un montón de cosas que, que todas, tienen ruedas adentro. ¿Sí? Así que, vamos a confeccionarlos. ¿Ya? Mando un abrazo y ojalá que lo, lo hagan pues. ¿Ya? Así que lo espero ahí. Sus trabajos, eh, para que me los muestren. Me los sacan una foto y me los muestren. Y me los mandan a mí. ¿Ya? ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau!